¡Aquí me tienen! ¿Me han atado? ¿Me han dejado aquí encerrado? ¿Por qué he venido a hacer un pequeño casting? Me han prometido un pequeño papel en la sexta entrega de SHOW. Se trata de estar aquí dos o tres días e intentar sufrir cuanto más mejor. Hola. Estamos aquí para hablar de SHOW, quinta entrega de una saga terrorífica que está llamada a convertirse en un clásico, al estilo de las ochenteras, viernes 13 o Halloween o Pesadilla en Elm Street, aunque por supuesto es muy distinta de estas películas. Porque esta saga tiene un planteamiento muy novedoso, original, ciertamente una serie de tipos que tienen que someterse a una cantidad tremenda de atrocidades y quieren sobrevivir, es algo original. Y eso es SHOW. SHOW se repite el mismo planteamiento en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y ahora en la quinta. La quinta entrega de SHOW, hay que reconocer que deslumbra por haber logrado resucitar al famoso Jigsaw, que es el asesino conocido desde la primera película. Lo curioso es que lo resucitan, no de una manera material, sino que sigue vivo de alguna manera, habiendo muerto en la tercera. En SHOW 3, muere. Y ahora, después de muerto, sigue. Sigue dando instrucciones y sigue sembrando el caos y el horror. Esta quinta película, digamos que tiene tres hilos argumentales. Ya desde la primera escena, a uno se le ponen los pelos de punta. Una primera escena claramente inspirada en un relato de Edgar Allan Poe, que es terrorífica, no apta para cardíacos. De hecho, yo he estado prácticamente dos o tres días sin dormir. Horrible, ¿no? Lo que le piden a la persona que lo pasa muy mal, muy mal. Es cometido por un tipo, ese asesinato, que es un policía, que se llama Hoffman, y deja una pista para que parezca que ha sido hecho por Jigsaw. Por otro lado, hay un policía que está tomado de la cuarta parte, que se llama Strahan, y sigue su investigación en busca del asesino del puzle. Y otra línea argumental es una serie de personajes encerrados en una especie de laberinto tremendo, pasando una prueba tras otra, a cual más horrorosa, si quieren sobrevivir. Lo mejor, o lo más sobresaliente, es el modo en que está contada. El director de la película es un debutante, es David Hackel, aunque debutante entre comillas, porque ha trabajado de diseño de jefe del diseño de producción, incluso de director de segunda unidad, en otras entregas de la saga. Mantiene el mismo tono oscuro, triste, fantasmagórico, agobiante, angustioso, opresivo. Esta película no está hecha para todos los estómagos, esto hay que decirlo desde ya. Si uno la vea por la mañana, si le ocurre verlo por la mañana, no va a poder comer, aunque sean espaguetis, que es la mejor comida que hay, no lo duda nadie. Y si lo ve después de comer, no podrá cenar, es imposible que cene. El argumento no importa mucho, en realidad no importa mucho. Aquí se trata de intentar hacer sufrir a los espectadores, y ya está. O sea, que es que se trata de martirizar a gente, gritos, sufrimiento, y el espectador mira al suelo. Que yo me pasé la mitad de la película mirando al suelo. Esto es lo que hay. La violencia es horrible, horrible. Pero bueno, hay gente que le gusta, pero si lo más importante es el amor. No entiendo, no lo entiendo. A mí me gustan las películas, hombre, no digo yo pastel, pastelitos. Pero es importante que las películas no saquen lo peor del hombre, o el horror. ¿Para qué vamos a sufrir? Al cine no vamos a sufrir. Ese es mi punto de vista. Luego los cines se llenan. En fin, así somos. Por favor, saquenme de aquí. Quiero ver sonrisas y lágrimas. Quiero ver sonrisas y lágrimas.